Se que muchas veces fallé y me han fallado también Pero llegaste cuando menos me imaginé Y me dijiste que todo estaría muy bien Oh, muy bien Tú no fallarás Oh, yeah 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 Y yo sé que tú no fallas Al lado tuyo son pequeñas mi muralla Yo era un grano de arena en el medio de la playa Y aún así tú me encontraste De ti nace el amor Tú no lo ensayas Pa' donde me llamas ya estás Pude experimentar tu libertad No merezco tu fidelidad Puedo decir que vivo en paz porque tú no fallarás No, yeah No, yeah Y que tú no fallarás No, yeah Y es que tú no falla aunque yo fallé Me seguiste amando aunque fracasé Cuando a mi familia la traicioné Cuando a mi familia la traicioné Me recibiste y no sé por qué Y es que te fuiste más fuerte que yo Tu amor sin medida mi vergüenza cubrió Sin pensarlo tu gracia siempre me abrazó Olvidando todo lo que pasó Y yo sé, sé Que aunque pasen años, días, meses Aunque sean momentos malos el sol me resplandece Y yo sé Que cuando en mi cama yo me pose Abro una paz inmensa que conoce Y que tú no fallarás No, yeah Y tú no fallarás No, yeah Y tú no fallarás No, oh, oh, oh Y tú no fallarás No, oh, yeah Fallar no existe en tu vocabulario Los acontecimientos ya son varios Amor que permanece a diario Tú me atiendes siempre y no importa el horario Y mi mente está en guerra, guerra Mi historia vieja en lo profundo del mal Tú la entierras En amarme y abrazarme te aferras Abre la puerta que mi duda cierra, wey Yo sé, sé Que aunque pasen años, días, meses Aunque sean momentos malos el sol me resplandece Y yo sé Que cuando en mi cama yo me pose Abro una paz inmensa que solo Jesús conoce Tú no fallarás Hey Ow, oh, yeah passado Que tú no fallarás No, oh, yeah Tú no fallarás Hey No, oh, yeah Y tú no fallarás No, oh, yeah EMC homie, practico en la casa, soprano, Gabriel Rodríguez EMC, Eliudel Boises, Steven Pantojas, Valientes, La Family EMC, Eliudel Boises, Valientes, La Family